Hace menos de dos meses que el Centro de Salud Familiar CESFAM Centenario funciona para toda la comunidad andina. De hecho, el pasado 7 de septiembre, la presidenta Michelle Bachelet junto a la ministra de Salud Elia Molina estuvieron en la inauguración de este, en el marco del Día de la Celebración de la Atención Primaria. Durante los días de fiestas patrias, lamentablemente este centro fue víctima del vandalismo. Se trataría de un menor de edad, precisamente de 16 años, quien rayó un baño y un ascensor de este recinto asistencial. Queremos hacerle un llamado de atención a la comunidad y pedirles que por favor nos ayuden a cuidar las instalaciones que no son para los funcionarios, son para ustedes. El miércoles 17, alrededor de las 12 y media del día, nos dimos cuenta de que habían rayado con marcador, habían hecho unos grafitis dentro de uno de los ascensores. Posteriormente, como a las 4 y media, 5 de la tarde, nos dimos cuenta que esos mismos grafitis estaban dentro de uno de los baños de los usuarios. Queremos que sepan que tenemos plenamente identificadas a las personas que realizaron estos actos, porque tenemos cámaras que giran 360 grados y que las 24 horas del día están filmando todo lo que sucede en el consultorio. Hechos que preocupan a las autoridades y a los ciudadanos, en una zona donde la delincuencia aumenta cada día. Desafortunadamente, este SESFAM ya sufre de daños, una inversión de instalaciones modernas, el que cuenta con un equipamiento de óptima calidad y gran parte del instrumental es nuevo, los cuales benefician la atención para cada andino, en un centro destinado a cubijar alrededor de 30.000 personas del sector sur de la ciudad.